Charly y su sonora Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Y pa' bailar de lumbia negra Un cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Un cuatro pa' que te velas Una media me lleve Un cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Y aunque el amanece Hasta que el sol caliente Aunque diga el buen cabo Que yo me empaneque Que yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Pero que linda es la música De mi tierra con bail cumbia Colombiana Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene esa tambora Y una gaita que se abuela Un cuatro pa' que te velas Un cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Un cuatro pa' que te velas Una media me lleve Una media me lleve Un cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Y aunque el sol caliente Aunque diga el buen cabo Un cuatro pa' que te velas Y aunque el sol caliente Hasta que el sol caliente Sabor a mi cumbia colombiana Machado y su sonora Chacabu 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 Chacabu